Hoy quiero alzar mi canto con un sentir sincero De amor nacionalista, amor por esta tierra Por ti, a Dios doy gracias, oh linda Venezuela Hoy quiero alzar mi canto hacia los cuatro vientos Con el sentir intenso de hacerlo a Dios llegar Para expresar los versos de un corazón contento El cual hoy es vocero de un sentir nacional De cada hijo nacido en esta hermosa tierra Oh Dios te doy las gracias por nuestra Venezuela Venezuela como tenga lanas bajo el firmamento Adornado de estrellas, lindo manto de sueños Tus palmares y tus morichas les saludan contentos Al son de un viento recio el paso del viajero Y tu cordialidad hacia el que te visita Es primordial detalle que sueles destilar Por eso, patria mía, te honro en mi cantar Venezuela querida, mi gran cuna natal Oh Venezuela linda, oh Venezuela hermosa Eres esplendorosa, de gracia sin igual Oh Venezuela linda, oh Venezuela hermosa Hoy quiero alzar mi canto con un sentir sincero De amor nacionalista, amor por esta tierra Por ti, a Dios doy gracias, oh linda Venezuela Hoy quiero alzar mi canto hacia los cuatro vientos Con el sentir intenso de hacerlo a Dios llegar Para expresar los versos de un corazón contento El cual hoy es vocero de un sentir nacional De cada hijo nacido en esta hermosa tierra Oh Dios te doy las gracias por nuestra Venezuela Venezuela como tenga lanas bajo el firmamento Adornado de estrellas, lindo manto de sueños Tus palmares y tus morichas les saludan contentos Al son de un viento recio, el paso del viajero Y tu cordialidad hacia el que te visita Es primordial detalle que sueles destilar Por eso patria mía, te honro en mi cantar Venezuela querida, mi gran cuna natal Oh Venezuela linda, oh Venezuela hermosa Eres esplendorosa, de gracia sin igual Oh Venezuela linda, oh Venezuela hermosa Eres cual bella rosa, de tierno retoñar Dios bendiga tus frutos y en ti el amor se extienda Camino de excelencia sea tu transitar Oh Venezuela linda, oh Venezuela hermosa Eres esplendorosa, de gracia sin igual Oh Venezuela linda, oh Venezuela hermosa Eres cual bella rosa, de tierno retoñar Dios bendiga tus frutos y en ti el amor se extienda Camino de excelencia sea tu transitar Que linda es Venezuela, que linda es nuestra patria Rodeada de esperanzas y en ti el amor se extienda Que el dios omnipotente te llene de esunción Dios te bendiga Venezuela A través de este canto se expande un sentimiento Como ave que se esparce bajo el sol tropical O el cordillera andina que extiende su horizonte El amor de este pueblo se extiende por doquier Llevando el amorío y nuestras oraciones Pidiendo el dios del cielo, derrame de su bien Venezuela, tus lindos paisajes son impresionantes Tu erguido santo ángel, portento cautivante Tu gran lago, tus cálidas playas y tus medanales Tu llano aventurero, tus bravos cardonales Tu capital Caracas, histórica heroína Y tu barquisimeto, capital musical Los hijos del Arauca, hoy vibran al cantarte Venezuela querida, emblema y estandarte Oh Venezuela linda, oh Venezuela hermosa Eres esplendorosa, de gracia sin igual Oh Venezuela linda, oh Venezuela hermosa Eres cual bella rosa, de tierno retoñar Dios bendiga tus frutos y en ti el amor se extienda Camino de excelencia sea tu transitar Oh Venezuela linda, oh Venezuela hermosa Eres esplendorosa, de gracia sin igual Oh Venezuela linda, oh Venezuela hermosa Eres cual bella rosa, de tierno retoñar Dios bendiga tus frutos y en ti el amor se extienda Camino de excelencia sea tu transitar Dios bendiga tus frutos y en ti el amor se extienda Camino de excelencia sea tu transitar